Sí, trabajando de estación saludable con equipos municipales y hacia los vecinos, con el primero auxilio, particularmente con situaciones que puedan ocurrir en la vida doméstica, para que las personas, los vecinos, obtengan herramientas para poder saber cómo actuar en una primera atención. Esta primera herramienta hasta que llegue un auxilio especializado, hasta que llegue algún personal de salud son muy necesarias para saber y tener la herramienta de poder actuar en un primer impulso. Bueno, en el marco del Día Mundial de los Primeros Auxilios, bueno, del municipio capitalino, estamos organizando esta jornada de concientización y de prevención, que hemos denominado Primeros Auxilios en Accidentes Domésticos y Animales de Compañía. Se está llevando adelante acá en Estación Saludable, y bueno, hemos tenido una buena convocatoria de los vecinos que están participando, y bueno, hemos tenido la disertación de una educadora de la salud, como así también de un médico veterinario, para abordar esta linda temática que hemos presentado el día de hoy. Tiene que ver primero todo lo que tienen los accidentes domésticos, lo común, cuando uno, qué pasa cuando se corta, cuando se quema, cuando le agarra la corriente, y también todo lo que es los primeros auxilios también para las mascotas, en caso de cuando es atropellada, cuando tiene algún golpe y todo. Así que la verdad que eso fue dándose durante las disertaciones, se fueron produciendo preguntas, debates muy interesantes de parte de la gente, así que muy linda la actividad, y bueno, y esto también viene acompañado por una merienda saludable que hemos preparado desde acá del municipio capitalino, pausas activas, clase de baile, de ritmo que también que vamos a compartir con la gente. Está abierta para toda la familia que han querido participar, que se han sumado, para las alumnas de Estación Saludable también, y bueno, y una actividad totalmente gratuita.